¡Esas palmas! El pueblo redimido sirviendo al Señor Somos de Jesús Hijos de su luz Vamos llevando su gloria Vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza A cada corazón Somos un pueblo agradecido Viviendo en su amor Somos un pueblo redimido Sirviendo al Señor Vamos llevando su gloria Vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza A cada corazón Somos de la luz Somos de la luz Somos de Jesús Somos tú y yo Y luego amigo Somos de la luz Somos de la cruz Somos de Jesús Somos tú y yo Somos un gran amor Somos un gran amor Como una luz Vamos llevando su gloria Vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza A cada corazón Declaralo conmigo Somos de la luz Somos de la luz Somos de Jesús Somos tú y yo Somos de Jesús Somos tú y yo A ver esas palmas Somos tú y yo ¡Gracias!